Mañana 28, viernes, empezamos desde las 22 horas por Canal 9, desde la esplanada de Canal 9, vamos a estar haciendo el primer sorteo del año 2014, muy entusiasmados, con muchas expectativas de lo que va a ser este año del Telebingo, este juego tan querido por nosotros, por todo el público, que es el juego más importante de La Rioja, hecho por el organismo, con gente de acá de La Rioja, con directores, productores, realmente muy contentos de empezar un nuevo ciclo. Empezamos con este especial, que está el cartón a un precio de 50 pesos, respetando más o menos los precios que venimos manejando todo el 2013, tratando de que sea accesible para el público, que nos sigue, que es mucho, y vamos a estar sorteando más de 200.000 pesos en premios, en la modalidad sale o sale, digamos que mañana van a estar los 6 ganadores correspondientes a las 3 rondas, también con la noticia de que vamos a seguir con la posibilidad de que el ganador del premio mayor, que son 150.000 pesos en efectivo, pueda elegir a una institución de bien público, ya sea de su localidad o de su barrio, para que sea solidario a través de JALAR, a través del gobierno, podamos llegar a esa institución de bien público y darle una mano, cubrir algunas necesidades. Muy bien, ¿cuáles son los premios y cómo se van a dividir de acuerdo a las rondas? Los premios son 3 rondas, la primera ronda empezamos con una línea de 5.000 pesos, el bingo de 10.000 pesos, en la segunda ronda tenemos también una línea de 5.000 pesos, pero el bingo va a ser de 10.000 pesos, más una moto 110 centímetros cúbicos, obviamente con el casco reglamentario, y en la tercera ronda, que es la final, va a ser los 10.000 pesos en la línea y los 150.000 pesos en efectivo para el ganador del bingo mayor.